La tasa de interés de los préstamos quirografarios por el momento que otorga el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BIES, se incrementó desde marzo pasado. La tasa de interés nominal de estos préstamos subió de 9.75 a 11.07 por ciento, pero puede llegar al 13.75 por ciento. Ahí sí ya las cosas están de otro color, pero son los quirografarios, eso que queden claros. El 13.75 por ciento podría llegar de acuerdo con el plazo del crédito. Hasta febrero pasado, la tasa del 9.75 se aplicaba sin importar el plazo del crédito. Y desde marzo de este año, a mayor plazo del préstamo, mayor será la tasa de interés. Mi invitado, señoras y señores, mis invitados, porque también voy a estar en la ciudad de Guayaquil, estoy ya, ¿sí? ¿Qué tal, Omar? Omar Serrano está con nosotros. Muy buenos días, me encuentro con el respetable doctor Joaquín Viteri, perdón, exdirector, expresidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a esta hora de la mañana. El aumento nos ha convocado y usted solamente me confirma si nos está escuchando en buenas condiciones, Omar. Buenos días y un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia, a usted, al doctor Viteri. ¿Qué usted ha ocurrido o cuál es el, digamos, el objetivo estratégico que tiene el señor presidente del BIES, del Banco del Afiliado, que tiene su directorio, y si no hay ninguna otra circunstancia que haya movido a levantar las tasas de los quirografarios, ¿cómo podríamos darnos razón de que hayan adoptado en medio de la crisis esta revisión? Bueno, le pregunto inicialmente, con su permiso, doctor Viteri, al propio Omar Serrano, ¿cuál es su hipótesis, Omar? Bueno, está muy claro de que han decidido para este año reducir la cantidad de préstamos quirografarios que van a entregar a los afiliados. Eso usted lo puede confirmar cuando entra a la página web de la Junta de Regulación Monetaria. Ahí está colgado el documento de la planificación presupuestaria de inversiones del Banco del IES, y se ve que en relación al año 2015, en el año 2016, ellos prevén entregar 382 millones de dólares menos que el año pasado en préstamos quirografarios. Y por eso tomaron las siguientes cuatro medidas, que son el incremento de la tasa de interés en la medida que va incrementándose el plazo del crédito, llegando hasta un 13.7%, que ya son tasas que se empiezan a acercar a las altísimas tasas que cobran las tarjetas de crédito. Segundo, redujeron el plazo del préstamo quirografario de cinco a cuatro años, redujeron el monto que el afiliado puede destinar a un préstamo quirografario de su ingreso mensual, que antes era 40% del ingreso mensual, lo bajaron a 30%. Y también, para reducir el posible monto total del crédito, cambiaron la garantía, que era antes el 100% de lo que usted como afiliado tiene en sus fondos de reserva y 60% y lo bajaron al 80%. Todas esas medidas lo que van a lograr es obviamente una disminución de la cantidad de préstamos quirografarios que pidan los afiliados. Las posibles razones pueden ser, primero, falta de liquidez, segundo, ellos mismos han dicho que han detectado un sobreendeudamiento de los afiliados, eso está en una comunicación por Twitter que envió el Banco del IES ante una pregunta mía, tercero, puede ser también que han hecho un análisis en el sentido de que el préstamo quirografario no contribuye positivamente a la balanza comercial del país porque de pronto la gente lo puede estar usando para comprar algún bien importado. Usted sabe que el préstamo quirografario es de libre utilización, entonces la gente lo puede usar para actividades que son, que generan ingresos aquí dentro del país o también para comprar algún bien, en ese caso el recurso sale del país. Por lo tanto, esas pueden ser las posibles razones de esta decisión. Pero yo me inclino a pensar que tiene que ver con un tema de reducción de liquidez y para no afectar los préstamos hipotecarios e inclusive la propia compra de bonos del Estado han decidido cortar por el lado de los préstamos quirografarios. Sí, yo también pienso que aquí hay un mandato de hecho de carácter gubernamental de algún estamento muy importante del Frente Económico y Político. Pero veamos, sigamos señoras y señores intentando descubrir cuál podría ser la estrategia para el encarecimiento de estos préstamos que otorgan liquidez, inevitablemente otorgan liquidez a toda la población afiliada para momentos tan complicados como los que está viviendo. Pero con ese tamaño de tasas, doctor Viteri, usted cree que la gente se va a desmotivar como parecería que las malas lenguas insinúan de que ese podría ser el objetivo fundamental del directorio del IES, ordenado naturalmente por alguna autoridad del Frente Económico como acabo de mencionar. Doctor, es un placer y una distinción siempre para este medio de comunicación contar con su apoyo conceptual. Buenos días, doctor. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Yo comparto mucho con lo que ha dicho Omar. Omar. En realidad hay una situación muy clara de la tendencia de lo que quiere hacer el Seguro Social. En primer lugar, hay que aclarar a estos señores del BIES que es un derecho del afiliado, un derecho constitucional y un derecho legal. ¿Por qué constitucional? Porque la Constitución establece que el IES debe entregar prestaciones y servicios. Este es un servicio económico que nace, se financia y se otorga con nuestros recursos, con los aportes. Es decir, usted aporta y va realmente creando un derecho para cuando usted llega a la jubilación, cuando usted llega a tener un problema médico, cuando usted tiene un riesgo del trabajo. Así es. En definitiva, todo lo que comprende la protección de la Seguridad Social. Pero también hay un fondo acumulado, y eso también hay que recordar bien claramente a los afiliados. En la cesantía, en fondo de reserva, que le dice, miren, yo tengo de cesantía 10 mil dólares. Por favor, necesito un préstamo de 10 mil dólares. Antes le entregaba. Ahora le dicen, no, solamente le podemos dar 8 mil dólares, el 80%. Ahí comienza el problema. Entonces, se está trastocando totalmente el derecho del afiliado con sus propios recursos. Claro, ¿por qué cree el gobierno, cualquier gobierno, que la plata del IES es plata del régimen? Es que están absolutamente equivocados. Por eso muchas veces algunos criterios importantes, yo diría, muy coherentes, consideran que el Seguro Social es privado, porque es nuestra plata. Usted aporta, es como una caja de ahorros, que usted va acumulando, acumulando, para que en el momento en que le otorgan la prestación, usted responda con sus aportes. Y ahí viene el sentido de la solidaridad cuando estas cumple estrictamente en el tema de la salud. Pero en estos aspectos de los préstamos quirografarios, hay una situación esencial. No puede producirse una determinación de un sistema de tasas agravantes, porque son agravantes. Porque la ley, el artículo 63 de la Ley de Seguridad Social, de manera expresa, y también un reglamento que se expidió en este gobierno, determina que la tasa de interés tiene que ser calculada estrictamente con un promedio entre la tasa actuarial del IES y la media de las tasas activas referenciales fijadas por el Banco Central. Entonces, no puede a criterio un sistema de tasas agravantes, que mientras más largo el plazo, más alta es la tasa. Eso no puede ser absolutamente, porque siempre ha habido por mandato. Ahora, si reforman la ley, podría yo decir, bueno, reformaron la ley, entonces ahí sí va a haber otro sistema de determinación de las tasas. Ellos tienen que estrictamente aplicar la ley. Esta es una norma absolutamente inconstitucional e ilegal, porque está violentando los derechos de los habiliados, y también está desacatando lo que dice de manera expresa la ley. No pueden en ningún momento decir, el interés irá subiendo de acuerdo con el plazo. No, señor. No pueden hacerlo eso, porque la ley establece un interés fijo, anual, que tiene que calcularse justamente con esta tasa actuarial y la tasa promedio activa del Banco Central. No había ecuatoriano, se pertenezca o no, en calidad de afiliado al IES, y obviamente sintiéndose también dueño del banco de la institución, el BIES, que no haya comentado esta víspera algunas impresiones que deja esta decisión de aumentar las tasas de los quirografarios. Muchos de ellos, la mayor parte, apuestan a que la liquidez de la institución va disminuyendo vertiginosamente, porque en chiquis y con convenios especiales, ya vamos a nosotros a dedicarnos a hacer la investigación. Los cuadros dirigentes o los estamentos de dirigencia del banco y del propio IES están complotados en buen romance, están en acuerdo de velar por la liquidez del gobierno para sus gastos ordinarios, sus gastos corrientes, y que le están prestando permanentemente, y que ese dinero como que ya da sensación de que va a haber escasez, y de que esos fondos requieren, bueno, ser cuidadosamente manejados a partir de estos momentos de absoluta crisis, y entonces, ayer el señor presidente del banco, del BIES, se esmeraba en manifestar de que no hay tal. Lo que siempre suelen decir, el IES es inmortal, el IES tiene cualquier cantidad de dinero, pero algo le escuché también a usted meditar en aquello, Omar, y también a Joaquín. Tengan la bondad los dos invitados de dar a conocer qué podría estar encerrando esta decisión que llamó la atención prácticamente de todo el mundo. Omar, si es tan amable. Mire, el tema es cuestión de simple análisis numérico. El fondo de pensiones tiene aproximadamente 9.300 millones de dólares. El fondo de pensiones únicamente. Si este año se va a transferir del fondo, lo que está ahorrado, más de 1.600 millones para poder cubrir el pago de pensiones anual del año 2016, si nosotros proyectamos esa misma trayectoria, la de este año, en los años siguientes, pues obviamente los estudios actoriales así lo dicen, ese fondo se va a acabar en poco tiempo. Puede ser 8 años o 10 años o 11 años, pero estamos en una trayectoria que obviamente implica una situación emergente y delicadísima para el Seguro Social. Eso es cuestión de números, eso no es un tema de especulación. Por eso mismo está en el estudio actorial que el mismo presidente del IES y el director general contrataron con la empresa VolRisk, en la que les dice que el fondo de pensiones del Seguro Social no es sostenible y eso ya se discutió en la sociedad ampliamente hace unas semanas. Aquí el problema viene desde atrás, desde cómo se ha violado la autonomía del Seguro Social, empezando por el Código Monetario. En el Código Monetario se establece que será la Junta Monetaria la que determinará las políticas de inversión y de liquidez del Banco del IES, lo cual eso es obviamente inconstitucional. Entonces ya de por ahí empezaron los problemas. No existe en este momento, en mi criterio, una verdadera representación de los intereses de los afiliados y jubilados, tanto en el directorio del Banco del IES como en el Consejo Directivo del IES. Si usted le pregunta a los afiliados si han visto, conocen al representante de los afiliados o de los jubilados, por ejemplo en el directorio del Banco del IES, no saben ni quién es, no tenemos ningún pronunciamiento de ellos público para saber qué opinan de estas medidas, cuál es su postura, cómo las defienden, o de ser el caso, si han votado en contra, por qué votaron en contra y cuándo lo hicieron. No tenemos ese tipo de representación. Tenemos obviamente una total absorción del Seguro Social por parte del Ejecutivo, y pues hemos visto la sociedad que el Ejecutivo le da una prioridad absoluta a los recursos que entren al gobierno central por encima de los intereses, en este caso de los mandantes de la sociedad. Obviamente ese es un criterio, una política que en este caso el gobierno ha tomado y que ha generado rechazo de amplios sectores de la sociedad, y en eso está también incurso el Seguro Social. Mire, definitivamente para sostener el Seguro Social se van a tener que tomar medidas que van a ser dolorosas para los afiliados, que van a requerir el Estado posiblemente un incremento de la aportación. ¿En qué consisten esas medidas que usted más o menos intenta hacernos entender? Mire, en el corto y mediano plazo definitivamente va a tener que haber una inyección de recursos. desde el presupuesto del Estado hacia el Fondo de Pensiones para poder sostenerlo. Y tal como están las cosas, eso va a significar que se tiene que sacrificar algún otro rubro del presupuesto. O a menos que entren ingresos extraordinarios del petróleo vuelva a subir a más de 100 dólares, o obtengamos algún crédito enorme a largo plazo. Es decir, esto es una cuestión de recursos. Y lo otro puede ser un incremento del 1 o del 2% en los aportes. Le falta para el gasto corriente. Peor para crear una reserva fundamental para momentos de crisis de la institución. No hay problema. Estamos caminando hacia una situación muy complicada. Muy complicada. Qué pena, qué pena. ¿Y quién debería prender luces y decir esto es lo que está ocurriendo oficialmente en el BIES y en el IES? Porque si el señor presidente del banco nos dice no pasa nada, de estas actitudes ya está cansado, ya está fatigado el público. Yo creo que que se tomen el IES, que se acaben el IES, que se arten del IES, eso no va a aguantar la colectividad. Eso sería ya lo último de lo último. Y eso le prevenimos al señor ministro coordinador de Economía. ¿Están pensando en aquello? ¿Es para esto, por ejemplo, el crédito de 2 mil millones que apuran en China? Yo creo que no. Ellos están simplemente cumpliendo con un cronograma de necesidades para el gasto corriente, para el gasto burocrático, para las cosas que les interesa exhibir en vísperas de elecciones. Así de simple. Me parece, doctor, que usted tiene la palabra también para ubicar alguna hipótesis que se está afirmando, que se está dando. Porque yo recuerdo, distinguidos caballeros, que en el mes de febrero, el señor presidente del directorio del BIES, el señor Richard Espinosa, dijo aquí y dijo a algunos medios de comunicación que la política del banco apuntaría durante este año 2016 a poner énfasis en los créditos hipotecarios, los cuales generarán dinamismo desde el punto de vista productivo. ¿Qué quiere decir eso, Joaquín Viteri, señor doctor? Muchísimas gracias. Bueno, hay que estar también muy claros en lo que se refiere, inclusive a la creación del banco del BIES. El banco del BIES se creó justamente para que realice inversiones, para que todas las reservas que no se utilizaron para la atención médica, para pensiones, para todo, esa reserva va al BIES y comienza esa reserva a invertirse. El problema es que la inversión que se ha hecho se ha destinado de manera extremadamente en el sector público, quiero decir, en el Estado, y no en lo que se refiere justamente a operaciones que pueden ser muy rentables en el mercado financiero, en las bolsas de valores, como inclusive lo autoriza la ley hasta salir a las bolsas de valores del exterior. Es decir, en la medida que usted entrega sus aportes y hay una reserva, se presume que el BIES tiene que invertirlos de tal manera que logre asegurar, y esto es lo que nosotros estamos justamente preocupados seriamente, porque si el déficit actorial es actualmente alto, yo creo que con todas estas medidas el Seguro Social está caminando a una situación absolutamente de una insostenibilidad. Es decir, que no habrá plata para las jubilaciones futuras. En esto no se puede dejar de discutir, porque los propios actuarios que ha contratado el gobierno y ha contratado el Consejo Directivo del IES lo ha dicho de manera expresa. Entonces la situación, si hablamos de lo que está en este momento ocurriendo, es el efecto, el efecto de lo que realmente constituye que hay menos dinero para prestar. Hay menos recursos, están entregando al Estado. Mire, haciendo referencia a lo que va a entregarse este año, dos mil dieciséis, a la compra de los títulos de deuda emitidos por el Ministerio de Finanzas, está actualmente ya autorizado el BIES de entregar ochocientos setenta millones de dólares y estaba previsto en el presupuesto setecientos cincuenta. O sea, se aumentaron ciento veinte millones, por eso yo digo en una declaración en los medios de comunicación, se está entregando más recursos al Estado y menos derechos y recursos a los afiliados. Obviamente, porque en el momento que le dicen al afiliado, no, 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 ya no puedo darle lo que usted tiene en el fondo de cesantía, sino solo el ochenta por ciento. Y además, lo va a cortar el plazo. Y la tasa de interés va a tener estos incrementos ilegítimos, reitero, por favor, que ellos exhiban de que han hecho el estudio actuarial, de que el estudio referente a las tasas activas referenciales del Banco Central, referenciales, que son las preferentes, por favor, las preferentes. Doctor Joaquín, no se acerca mucho al micrófono. Ahí estamos bien. Perfecto. Entonces, definitivamente, lo que nosotros queremos es que ellos demuestren. De una manera transparente, señores, no hay tal iliquidez. Aquí están los recursos. Hemos planteado estas políticas estrictamente cumpliendo con lo que dice la ley. El artículo sesenta y tres de la ley nos dice que tenemos que hacer esta relación de la tasa actuarial con la tasa activa referencial preferente del Banco Central. No hay problema. Aquí está demostrado. Si lo hacen así, nosotros tendríamos que decir, ah, están actuando correctamente. Pero si no lo hacen, no contestan eso de manera expresa, porque eso lo dije yo ayer, de manera expresa, para que el señor presidente del BIES le diga al país, no, señor, no pasa nada. Lo que pasa es que estamos cambiando de políticas. Pero hay que entender algo que es muy importante, señor periodista. Usted lo conoce bien. Si el afiliado acude al BIES para un préstamo quirografario es porque las condiciones, los intereses son absolutamente muy favorables para el afiliado. Frente a la banca privada, exactamente. Eran. En este momento ya no. No. En este momento estamos entrando a un proceso. El caer catorce por ciento. Entonces, hay, digamos, una, yo diría, un direccionamiento, perdón, un direccionamiento muy claro. Los recursos van a atenderse más a los que necesita el presupuesto del Estado a través de estos procesos de inversión pública, pero lo que se refiere a los afiliados hay que darles restringidos de una manera, digamos, restringida los derechos que les corresponden. Señor Serrano, si es tan amable, vamos entre todos y también con Joaquín a escuchar al editor de análisis semanal, el gran economista Alberto Acosta Burneo. Bueno, él está en este momento también en la ciudad de Guayaquil y ha tenido la bondad de responder esta llamada telefónica tan tempranera. Pero es que, Alberto, lo que usted ha mencionado en algún medio de comunicación coincide con la apreciación que tienen mis dos invitados en el estudio este mismo instante. Dicen que, igual que usted, que hay menos dinero disponible para prestar, no sólo para los afiliados, sino para todo el sistema. ¿Ustedes han, digamos, han incrementado esas investigaciones para arribar a esta conclusión o por qué otras circunstancias se aumenta la tasa de interés para los quirografarios para desalentar o para desmotivar a la población afiliada a que use a semejantes niveles de costo del dinero? No estamos acostumbrados desde hace un montón de años a que la plata de uno todavía sea castigada por elementos exógenos que se han adueñado de la seguridad social de todo el país y nos hagan esto, porque esto es un abuso, digamos. Es un abuso que otorga preferencia a las necesidades de la caja fiscal, necesidades políticas del gobierno y de gasto corriente que no presta ningún tipo de beneficio a la población afiliada, la dueña de este gran capital ahorrado durante tantos años. Entonces, hay malas noticias desde el lado del Instituto de Seguridad Social con este incremento de las tasas en los quirografarios y que muy próximo podrían incluso aumentarse las tasas de los hipotecarios. Eso podría estar ocurriendo. Alberto, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días. Lo que hay que estar claro es el entorno en el que estamos viviendo. La economía está perdiendo liquidez. El último dato disponible de balanza de pagos, que es esa medida de cuántos dólares entran o salen del país, el último dato es a diciembre, y vemos que a diciembre ha habido una salida neta de divisas, es decir, hay menos dólares en economía de lo que hubo el año anterior, en 2014. Esa pérdida de divisas se vio reflejada en una caída en los depósitos, en el sistema en su conjunto, principalmente en el sistema bancario, y eso lo que ha hecho también es que ha contraído el crédito porque hay menos disponibilidad de recursos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay menos liquidez, hay menos recursos en la economía, el dinero, igual que cualquier mercado, cuando hay menos, cuando hay escasez, se vuelve más caro. Entonces, el costo del dinero ha subido, y eso hemos visto en el efecto en las tasas de interés, no solamente en este caso puntual del BIES, sino que se han incrementado los topes prácticamente en todos los segmentos crediticios. Recordemos, claro, el gobierno pone topes, establece máximos, pero dentro de esos máximos la tasa fluctúa, y vemos cómo se han pegado a los techos, a los máximos. El gobierno ha subido inclusive los techos para algunos segmentos de crédito en la banca privada, y ahora vemos también que lo está haciendo en el BIES. Pero aquí hay un segundo factor importante, que también está presionando al alza, y es una demanda, un incremento en la demanda de crédito, o de financiamiento. O la crisis. Pero el financiamiento en la demanda viene no por el lado de las personas, porque los ciudadanos no somos los que estamos escribiendo más crédito en este momento. Es del gobierno que tiene una urgencia fiscal tan grande que comienza a absorber el dinero y la liquidez de la economía de manera interna. Pero qué abuso. Porque no es financiamiento externo, y entonces tenemos un gran competidor por crédito. Sabemos que el crédito, la cantidad de dinero en una economía es limitada, y en este momento tenemos ese gran competidor que se llama gobierno. Es el que está, a través de su presupuesto, absorbiendo la liquidez, incrementando la demanda de crédito, lo que también tiene un efecto de seguir encareciendo el costo del dinero. Y el tercer factor que yo mencionaría, puede haber también un tema intencional del gobierno, de sesgar, de modificar la oferta de crédito, de preferir que el crédito vaya al hipotecario, por ejemplo, que es un crédito que según el gobierno genera empleo y no demanda producto importado, y de que se deje de utilizar un crédito que es del quirografario, o que se use menos, que es un crédito que se usa mucho para consumo. Y el gobierno tiene esta preocupación en este momento de la salida de divisas, entonces probablemente también quiere sesgar o cambiar las preferencias de crédito de los ciudadanos. Entonces vemos que estos tres factores en paralelo están explicando este proceso, y que yo creo que el tema más importante es que hay que estar consciente es que ahí tenemos un gran demandante de crédito que es del gobierno, y eso también está teniendo este efecto de encarecer el costo del dinero en la economía. Le piden preguntarle, Alberto, si es tan amable, ¿cuál es la tasa de interés que el BIES está cobrando al gobierno? Bueno, el BIES está invirtiendo en papeles del gobierno, las últimas operaciones no podría decirle exactamente, no quisiera dar una tasa que no es exacta. ¿Usted tiene algún dato? Habría que revisarlo para ver el dato exacto, pero vemos que el BIES ha sido muy activo y ha incrementado en marzo, perdón, en febrero, hubo una resolución de la Junta Bancaria en que se le autorizó que incremente en 360 millones de dólares las inversiones en certificados de depósito. Y con esos recursos se invirtió en Banco del Pacífico, que también incrementó sus captaciones a plazo en un monto similar, y con eso se ha utilizado para invertir en más papeles del gobierno. El Banco del Pacífico en marzo incrementó sus inversiones en papeles del gobierno en alrededor de 400 millones de dólares. Entonces vemos cómo a través de estos mecanismos, que podríamos llamarlos creativos, como dice el gobierno, sigue, la liquidez sigue fluyendo de una u otra manera hacia el gobierno para financiar el gasto público. En la estadística más o menos contemplada durante los últimos dos, tres años, lo que se dedica prácticamente a la zona de los quirografarios son, desde el lado del IES, en la planificación financiera, son dos mil millones los que yo recuerdo se usa para atender los créditos de consumo o para consumo. Ahora dicen que hay todas las señales que solamente van a desembolsar, yo creo que mil trescientos cincuenta millones de dólares. Este dato, ¿usted lo conocía? Alberto. El presupuesto del IES, de colocación, y ahí se ve que están priorizando ciertos créditos, como les decía, tratar de que vaya más bien por el lado del hipotecario, sostener los hipotecarios, e inclusive lo último, lo reciente, que es incrementar las inversiones que finalmente son para financiar al gobierno, y claro, el crédito quirografario es un tipo de crédito que no se quiere propiciar y eso se ve reflejado también en el presupuesto. Si el ex presidente de la institución, el consultor económico Hugo Villacrés, cree que el IES está buscando reducir los préstamos quirografarios a través del aumento de las tasas de interés, Omar, Omar en Guayaquil, si es tan amable, este, que nos queda claro, digamos, hacia dónde apuntan todas las estratagemas financieras del gobierno, no del IES, del gobierno, que tienen que ser obedecidas. La obediencia del BIES especialmente, ¿verdad, señor presidente del banco? Es infinita, es total. No hay jefes para el BIES. No es el público dueño de estos capitales que han tomado el área bancaria para su beneficio. Se está beneficiando, es el gobierno para su gasto corriente. Llegamos entonces a cuántas conclusiones, mi querido Omar. Primero, el banco del IES no puede invertir en las bolsas de valores del exterior. El banco solo puede invertir en instrumentos y papeles dentro del país. Eso está especificado en la ley del banco del IES que fue aprobada por la Asamblea en el año 2008. En cuanto a las tasas de interés que se paga a los bonos del Estado, estas fluctúan, por lo menos hasta el año 2014 y principios del 2015, fluctuaban entre 6.5 a 7.5% anual, que me parece, digamos, una tasa razonable, pero que es bastante menos de lo que el gobierno termina pagando cuando hace contratación con China o con la última emisión de bonos del Estado que se hizo en los mercados internacionales, que salió un 10.5%. Ahora, volviendo al tema de cómo se está administrando el IES y en la relación con el gobierno central, definitivamente eso nos lleva a preguntarnos por qué la presidencia del Consejo Directivo del IES debe tenerla el Ejecutivo. En este momento ya no existe ningún sustento de legitimidad de por qué la presidencia del IES debe tenerla el gobierno central. Tenemos un gobierno central que se niega a pagar los más de 2.000 millones de dólares que en este momento se tiene por la deuda de salud, de los gastos de jubilados y de enfermedades catastróficas, que está tipificado en la Ley de Seguridad Social, en los artículos número 10 y número 103. Si el gobierno no paga, no honra esa deuda, ya no va a aportar con el 40%, que eso también lo cambiaron. ¿Cuál es el argumento de legitimidad para que siga presidiendo el IES? Ese debe ser un tema que la sociedad debe discutir, y yo diría que de inmediato. Y es más, yo diría que cualquier candidato a presidente debe decirle a la sociedad, a los afiliados y jubilados que somos los dueños del IES, de que se compromete a cambiar esa disposición que mi criterio es en este momento totalmente injusta y que causa esta distorsión en los parámetros de decisión de cómo se administra la seguridad social para que todo fluya hacia las disposiciones que vengan del lado del Ejecutivo. Ese es un tema político que se tiene que resolver y que yo espero que los candidatos a la presidencia lo debatan y digan cuál es su planteamiento en cuanto a cómo se van a decidir las cosas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se tiene que respetar la Constitución, el IES tiene que ser autónomo, tiene que ser blindado de consideraciones políticas, y tiene que ser pensado la seguridad social, es un negocio por su naturaleza de mediano y largo plazo. No solo se puede pensar en el corto plazo, en este momento se está pensando el IES solo como un tema de corto plazo para ver cómo se apaga incendios utilizando sus recursos y no se está pensando en el mediano y largo plazo que es la naturaleza del seguro social. ¿Usted ve a muy corto, a muy corta distancia el INRI del IES, economista Alberto Acosta Burneo? Perdón, ¿se puede repetir la pregunta? ¿Ve la muerte de la institución de a poco, pero con mayor aceleramiento por todo lo que estamos comentando de última hora de la institución IES? Yo no diría que la muerte, pero sí creo que es una institución que va a requerir una reforma integral, un rebalanceo de todas sus inversiones, de sus ingresos, de sus gastos, y que definitivamente el IES es por su naturaleza la seguridad social, es el principal ahorrista de un país y debería servir ese ahorro para el desarrollo del país. En este momento se está destinando la gran inversión que hace para financiar al gobierno, la mayor parte del presupuesto, son alrededor de 7 mil millones de dólares que están destinados a financiamiento del gobierno, con el argumento de que eso tiene un gran rendimiento. Pero no se trata solo de rendimiento, se trata también de ayudar al desarrollo del país, y para eso el IES tiene que volver a ser activo en las bolsas de valores, invertir en títulos privados, financiar al sector, a las inversiones de largo plazo, o inversiones productivas. Ese tiene que regresar al mercado de capitales del IES, y no solamente ser como ha sido ahora, tomar este papel de financiista del gobierno, el gran financiista del gobierno, pero que en el fondo no está ayudando al desarrollo productivo del país. Yo creo que el IES sí tiene que ser repensado en su estructura de inversiones, no se trata solo de buscar rentabilidad por rentabilidad, sin importar qué es lo que esté detrás, hay que buscar también que este ahorro sirva para desarrollar el país y el aparato productivo del Ecuador. Agradecemos análisis semanal. Alberto, hasta siempre. Doctor Joaquín, usted termina el programa. Yo creo que la situación es muy grave. Yo comparto mucho con lo que han expuesto los amigos que me antecedieron en la palabra, pero hay que ser muy expreso. Este gobierno ha pegado golpes arteros al sistema de seguridad. Arteros, bien dicho. La ley, mal llamada la justicia laboral, eliminó el 40%, es decir, eliminó un ingreso de 1.100 millones de dólares para el fondo de pensiones, lo cual implica una situación sumamente grave. En este momento, y son cifras entregadas por el propio IES, en este momento se necesita 3.431 millones para pensiones del 2016 y solamente hay 1.666. ¿Cuánto se requiere? 1.738 millones. ¿De dónde van a salir? De las reservas suyas, de las que entregan en este momento los jóvenes a las aportaciones, de los que todavía no llegan a la jubilación. Mucho más grave, como bien lo ha dicho Omar, es el tema de la deuda del Estado con la salud, que se dijo que no existe una comisión interinstitucional. En abril del 2015 dijo que esa deuda de la atención médica a los jubilados y a las personas con enfermedades catastróficas no existe, ¿por qué? Por falta de reglamento. Señores, hay una situación que yo sí considero muy preocupante para la sostenibilidad del Seguro Social y eso implica que si no hay realmente una verdadera respuesta de los afiliados, mucho me temo que las futuras jubilaciones van a estar absolutamente inseguras de otorgarse por falta de recursos. Muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias, doctor Joaquín. Gracias, doctor. Hasta siempre, gracias, cabaleros, por este aporte de orientación a la comunidad. Aquí leemos la verdad y esa es la verdad. De lo contrario, ¿por qué no viene a explicarle en esta misma emisora a la ciudadanía las verdaderas circunstancias que le están llevando hasta niveles de gran abuso y de apropiamiento de decisiones de política administrativa global en lo que tiene que ver a las rentas del IES de parte del gobierno? El gobierno se siente dueño de la institución y como tal ejercita preferencias dedicatorias, ayudas a sus problemas, pero está cuajando prácticamente o comienza a cuajar el quebrantamiento financiero de esta noble institución, otrora esencia de la esperanza de la vejez de tanta gente que naturalmente sigue creyendo en la institución. No le podemos decir que ya no crea, que esto se va al diablo. No podemos nosotros decir aquello, pero sí arrebatarle de sus manos. El IES tiene que ser de propiedad y en un ejercicio administrativo que vaya en beneficio de sus dueños. Así de simple. Señoras y señores, la encrucijada del fiscal Chiriboga. En breves instantes, con José Hernández, con Carlos Olorzano Constantine, con Francisco Huerta Montalvo. En instantes, en la Noticia Libre. Mire este programa desde su dispositivo.